Yo tenía una vida al principio muy sedentaria, yo trabajaba en un tercer piso y cuando ya subía ya por el segundo ya yo me sentía cansada, me faltaba el aire, botagada y entonces yo decidí hacer un cambio en mi vida. Empecé con el gimnasio y le ponía demasiado, sin embargo yo veía que había algo que yo no avanzaba, entonces yo decidí ir con la doctora. Me abrió la mente para saber cómo comer y cómo sería la mejor manera junto con el ejercicio. Pequeños cambios me generaron a mí un gran cambio, todo siempre fue como muy estratégico y muy fácil, me gustó mucho.